Interesantísima caer en tentación. Carolina está embarazada de su ardiente amante, Damián. ¿Qué harán? ¿Aceptar la llegada de un hijo o seguir engañando a sus respectivas parejas? ¡Corre video! Quiero que volvamos a estar como antes. Yo no fui a lo que es el hijo. Solo quiero que sea más que te amo. Y que siempre te voy a amar. ¿Tú crees que Andrés haya tenido que ver con la muerte de mi esposa? ¿No sabías lo de Carolina y Damián? ¿Sí o no? ¿Para qué quieres saber? Contéstame, ¿lo sabías? ¡Rumero, Santiago! ¿De qué se trata todo esto? ¡Es que te estoy cuidando! ¡No entiendo! ¿De qué se trata todo esto? ¿Estás preocupado o estás celoso? Estoy embarazada. Ahora dime tú qué es lo que quieres hacer.